En Cochabamba se confirma otro caso positivo de coronavirus, dando un total de 21. Según el reporte diario del CEDES, dos personas se encuentran en terapia intensiva. Uno que está delicado, pero está recibiendo la asistencia. Se confirmó que hubo contagio en el matrimonio en Santibáñez, puesto que existe otra persona que dio positivo al coronavirus y asistió a este evento. Ahora el CEDES realiza el seguimiento a estas personas. Y este caso positivo es una persona que ha ido a Santibáñez. Desde inicio habíamos recomendado la cuarentena o el aislamiento de las personas que han estado en dicha fiesta o en las dos fiestas esas. Los municipios de Colcapiru, Azacaba, Chimoré, Clisa y Omereque registran un caso positivo en su municipio, mientras que Cercado tiene 11 y Santibáñez 5, dando un total de 21 casos positivos de COVID-19 y 162 descartados en Cochabamba.